Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, 20 minutos para las 4 de la tarde y a esta hora se desarrolla información importante en el Palacio Federal Legislativo, la instalación de las 15 comisiones permanentes. Ahora mismo veremos la de Política Interior encabezada por Pedro Carreño, en el lugar Giseth Cabrera. Adelante. Así es, y sigue en el Palacio Federal Legislativo la instalación de las comisiones permanentes. En este caso acaba de culminar la instalación de la Comisión Permanente de Política Interior. Escuchemos de inmediato a quien preside esta comisión, el diputado Pedro Carreño, quien endetallará al pueblo venezolano las primeras líneas de trabajo que se trazaron luego de este primer encuentro. Escuchemos. Tal cual fue mandatado por la plenaria del día de ayer, 19 de enero, en los salones del Palacio Federal Legislativo, específicamente en el Salón Francisco de Miranda. Se llevó a cabo el acto de instalación de la Comisión Permanente de Política Interior. Instalada la comisión, hicimos una evaluación de la estructura organizacional de la misma para cumplir a cabalidad con los deberes, funciones y competencias, no solo que da la Constitución, sino que también desarrolla el reglamento de interior y de debates. Y después de escuchar las propuestas, de evaluar las competencias, aprobamos en su conformación estructural tres subcomisiones permanentes. La subcomisión de régimen político y sistema de justicia, esta subcomisión la presidirá el colega diputado Francisco Ameliat del PSV. La subcomisión número dos de lucha antidroga, legitimación de capitales y antiterrorismo, que será presidida por el colega parlamentario Henry Hernández de UPV. Y la subcomisión de derechos humanos, seguridad ciudadana, garantía constitucional y régimen penitenciario, presidida por el diputado Juan Carlos Alvarado de Copey. Además de ello, se hizo la designación de la secretaria de la comisión, recayendo la responsabilidad en la internacionalista politólogo y abogado Adelina Cordoliani. Y pasamos a revisar las propuestas de la reforma parcial de reglamento interior y de debate. Se recibieron más de nueve propuestas, fueron subsumidas, acopiadas, elaborado un informe preliminar y sometido a consideración de la plenaria y después de debatidas, fue aprobado el informe final que será enviado a la Junta Directiva para su aprobación por parte de la plenaria en la sesión del próximo martes. Así cumplida la agenda, nosotros a partir de este momento iniciamos nuestro trabajo de manera tal de que el Parlamento Nacional, desde la Comisión Permanente de Política Interior, en todas las áreas que competen dentro de la esfera de sus atribuciones, cumpla cabalidad con el control político, pero también tenemos otra competencia que es la del ámbito legislativo y para ello se designó una subcomisión especial de legislación para que trate todos los asuntos atinentes a esta materia y la responsabilidad para presidir y coordinar la subcomisión cayó sobre la colega diputada y a la sazón, primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, Rosa León. Grosso modo, estos fueron los aspectos tratados en la primera sesión de la Comisión Permanente de Política Interior e iniciamos nosotros nuestro trabajo para cumplir el mandato que nos dio el pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre. Así es, escuchamos palabras de Pedro Carreño cuando acaba de realizarse la instalación de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Decía Pedro Carreño que se crearon subcomisiones y también se evaluó los alcances, funciones, objetivos de esta Comisión de Política Interior. Además, se recogieron las propuestas que los parlamentarios y parlamentarias han sumado a lo que es este objetivo de renovar el reglamento de interior y de debate de esta Asamblea Nacional que debe ser presentado en las próximas sesiones ordinarias a la plenaria de este nuevo parlamento. Nosotros continuaremos aquí llevándole las incidencias de este movido día en el Palacio Federal Legislativo donde más de 14 comisiones permanentes están haciendo su instalación e iniciando el trabajo parlamentario. Esta es la información que manejamos y con esto retornamos al contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Saludos amigas y amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora nos encontramos en la sede administrativa de la Asamblea Nacional donde en estos momentos se realiza la instalación de la Comisión de Participación Ciudadana y Medios de Comunicación. Es por eso que de inmediato vamos a conversar con el diputado y presidente de esta comisión, Juan Carlos Alemán para que nos comente la importancia de la instalación de esta comisión y cuáles son sus objetivos fundamentales en medio de la guerra mediática que se aplica contra Venezuela. Bueno, establece el reglamento de interés de debate la constitución de 15 comisiones permanentes. Una de esas comisiones permanentes, precisamente la número 11, corresponde a la nueva Comisión de Participación Ciudadana. Y de Medios de Comunicación, esto es en vivo y directo, por ello estamos ahora mismo tratando de ubicar nuevamente la señal. En el satélite está permanentemente habilitado este edificio que funcionó allí, la Asamblea Nacional Constituyente. Y usted se preguntará, ¿y por qué no funciona ahora en Pajarito, donde está la sede administrativa? Bueno, resulta que allí lamentablemente se dilapidó por completo todo lo que son los bienes nacionales, porque los diputados de oposición se llevaron computadoras, manillas, lavamanos, todo lo que estaba sujeto a ser utilizado en el buen desenvolvimiento de la función legislativa. Bueno, antes de irse del Parlamento Venezolano, implosionaron por completo. Tenemos nuevamente contacto con nuestro compañero Roger Villegas. Vamos a escucharlo. Comisión que tiene una gran responsabilidad, puesto que su primera tarea es el estímulo de la participación ciudadana, la búsqueda de los canales de esa participación, el encuentro de todas las comisiones para el desarrollo de esos mecanismos de participación que tiene nuestra Constitución. Y adicionalmente, pues, es el enlace, la coordinación y el encuentro también con los medios de comunicación. Hoy en día, en momentos difíciles por los que estamos atravesando, donde se hace tan importante tener medios de comunicación al servicio de la verdad, al servicio del acontecer diario y al servicio del crecimiento de la patria. Nosotros estamos instalando entonces esta comisión. Tenemos presencia de los 21 diputados y diputadas que constituyen la comisión. La primera vicepresidenta la lleva la compañera Tania Díaz. La segunda vicepresidenta ha sido designada la compañera Carola Chávez. Tania Díaz, diputada nacional. La compañera Carola es diputada por el Estado de Nueva Esparta. Y, bueno, ya estamos definiendo el nuevo rol que va a tener esta comisión. Atención a que recordemos que estuvo... Tuvimos un parlamento nacional cesante durante casi cinco años. Sin embargo, hoy quiero resaltar que tuvimos la presencia del diputado saliente de esta comisión en el periodo anterior, el diputado España, quien era presidente de la comisión y tuvo, pues, a bien venir a presentarse y hacer la entrega de la comisión como tal, quedando pendientes los temas administrativos. Es una responsabilidad que tiene todo individuo que administra o que gerencia un espacio. Y a él le correspondió ser presidente. Pues, asimismo, aprovechamos a hacer el llamado al resto de los diputados. Es una labor que corresponde a cada uno hacerlo, de manera tal de salir, como decimos también, en la frente en alto, pero también en el marco de la legalidad. Entregando todo lo que debe, toda la gestión que se desarrolló. Diputado, justamente quería preguntarle cuáles son las prioridades para esta comisión. Usted ya adelantaba durante sus palabras de presentación que estaría hablando de una modificación de alguna ley relacionada con redes sociales, con medios digitales, si nos pudiese ampliar esto. ¿De qué se trata esta reforma? ¿Cuál ley? Fíjate, nosotros, lo primero que hemos planteado desde la comisión es cómo estructurar la comisión, de manera tal de que tanto el área que tiene que ver con la participación ciudadana tenga, pues, ese protagonismo y tenga el protagonismo de nuestro pueblo como es la aspiración que tenemos. Y en lo que corresponde al tema de comunicación, una de las cosas que decíamos es que nosotros debemos adaptar la comisión a las nuevas realidades. Cuando fue creado el reglamento interior de debate no existían o no tenía esa preponderancia que tienen hoy por lo menos las redes sociales. Ese es un elemento que debe ser ahora incorporado en la discusión, incorporado en una subcomisión y que desde esa subcomisión se empiece a revisar. Una de las cosas fundamentales que yo creo que nosotros debemos tener claro y presente es que tanto los medios de comunicación o cualquier elemento comunicacional, porque para hablar de comunicación también estamos hablando de las estructuras nuevas, las radios comunitarias, por ejemplo, que son medios alternativos, son medios comunitarios también alternativos y que no están presentes en la legislación. Hay que incorporarlos. Pero una de las cosas fundamentales que, a mi parecer, tenemos nosotros que buscar es en ese marco del que presenta el presidente de la búsqueda, de la desconcertación, del reencuentro de los venezolanos y las venezolanas, es ver cómo logramos ponernos de acuerdo para que nos sirvan estas plataformas para generar odios, para generar revanchismo, para generar violencia, para generar problemas entre los mismos venezolanos. Entonces, todos estos elementos van a ser parte de la discusión. Por supuesto que apenas nos estamos instalando, dejamos hoy como en el aire con los compañeros para una segunda sesión, de manera tal de que cada uno, ya habiendo siendo designado en esta comisión, pueda entonces presentar propuestas y nosotros construir la agenda legislativa, ya estoy seguro que la vamos a presentar la próxima sesión, la agenda legislativa y la estructuración de la comisión para que siempre atendiendo al beneficio y al interés del pueblo venezolano y de esa mayoría. Bien, con nosotros también se encuentra la diputada y vicepresidenta de esta comisión, Tania Díaz, para que nos comente entonces también cuáles son los esfuerzos que va a realizar esta comisión para superar el bloqueo comunicacional y toda esta guerra mediática que se ha querido imponer, incluso desconociendo la renovación de este poder como lo conforma el poder legislativo. Bueno, nosotros llegamos aquí con un mandato claro del pueblo venezolano, que es la reconciliación nacional y el diálogo. es el trabajar por la paz y todos los esfuerzos que vamos a hacer desde esta comisión en combinación con Carola Chávez, que nos complace mucho, que nos acompaña aquí como segunda vicepresidenta y con Juan Carlos Alemán, van a estar orientados en ese sentido y van a venir, porque también es un mandato que tenemos de la consulta popular, de la consulta pública. Es fundamental que logremos restañar las heridas que nos ha dejado esta agresión, que tiene también su campo de acción en lo simbólico, en lo mediático. Allí también se ha desplegado una guerra, una agresión brutal contra el pueblo venezolano, que afecta a todos los ámbitos de la vida nacional, afecta hasta la vida familiar, afecta la paz de la república, afecta nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, nuestros valores patrios, han sido atacados deliberadamente en esta fase de la agresión contra Venezuela y vamos a trabajar en ese sentido de la forma como nos ordene, como nos mandate el pueblo venezolano. Diputado, usted también decía durante su presentación que desde esta comisión iban a contribuir con el diálogo nacional, ¿de qué forma pudiese hacerse esto? Bueno, nosotros, quienes hacemos comunicación, tenemos una gran responsabilidad en esa materia, una gran responsabilidad que ha sido obviada por algunos. O sea, nosotros estamos recibiendo ahora por ejemplo, esta comisión con la noticia que nos da el gobierno, la cancillería británica, de que se han financiado medios de comunicación en Venezuela, no para trabajar en función de Venezuela, no para defender la soberanía nacional y la identidad nacional, sino todo lo contrario, para agredirlo. Entonces, el diálogo pasa por eso, por revisar cuáles son los focos de agresión que se han hecho en todo su universo contra la cultura, la psiquis, la identidad y la paz de la familia venezolana y cómo podemos nosotros legislar para protegerlo. Nosotros venimos de dos procesos constituyentes. El primer proceso constituyente nos dio un valor agregado porque además del derecho a la libertad de expresión, que es el que estaba establecido en la mayoría de las leyes, de la legislación internacional, nosotros ganamos el derecho a la información veraz y oportuna, que es el derecho de quien está del otro lado de los medios. Eso lo ganamos en la constituyente del 99 y nos ha servido ahora para desarrollar muchas leyes como la ley de responsabilidad social en radio y televisión, como la ley de comunicación popular, pero estamos en otra fase, en una fase donde la comunicación te llega a través del mismo aparato por el que tú hablas con tu familia, por el que te informas, por el que te comunicas con tu familia y por el que publicas tus redes sociales. Entonces, es un desafío gigantesco el que tenemos para trabajar en función del diálogo, pero la clave en Venezuela para responder está en el pueblo. Si nosotros trabajamos como vamos a trabajar en consulta pública, en consulta popular, allí va a venir la respuesta de cómo contribuimos a ese diálogo. Pero hay un plan ya establecido, o sea, por donde irían a comenzar. No, no, todavía no, lo estamos instalando, nos vamos a escuchar la voz de todos los parlamentarios. Bien, con nosotros también se encuentra la segunda vicepresidenta, Carola Chávez, para que nos comente su impresión acerca de esta instalación, de esta comisión y qué expectativas tiene. Bueno, yo tengo expectativas todas. Yo creo que desde aquí se puede construir mucho en favor de la paz, que es lo que está reclamando el pueblo de Venezuela. Tenemos la comisión de poder popular y comunicación. Yo creo que eso lo abarca prácticamente todo. Yo estoy convencida de que Venezuela no está sumida en el caos que querían que estuviera sumida quienes nos han estado atacando durante los últimos años, precisamente por el poder popular organizado. Yo creo que las conversaciones de paz y el diálogo que estamos haciendo nosotros en estos niveles políticos ya en las calles de Venezuela se ha dado gracias al poder popular organizado. Los CLAP, por ejemplo, han venido haciendo un trabajo de encuentro en las comunidades con los vecinos, las personas que viven allí y que tienen distintas tendencias políticas. Los CLAP han hecho un trabajo de rehumanización de las calles, de rehumanización de la política y de diálogo, visitando a los vecinos, casa por casa, atendiendo sus necesidades, escuchando y humanizando al chavismo que ha sido tan deshumanizado a través de los medios de comunicación adversos al proceso bolivariano. Entonces, aquí tenemos la posibilidad desde esta comisión de reforzar y de blindar al poder popular organizado que ha sido al final los que han blindado la paz en este país. Muchísimas gracias. Escuchaba declaraciones de las autoridades que conforman esta comisión de participación ciudadana y medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Es la información que podemos aportar esta hora y con ella retornamos el contacto. Adelante. Así es, Barry. Establecemos nuevamente contacto desde el Palacio Federal Legislativo. Durante todo el día hemos estado llevándole a través de las pantallas de venezolana de televisión la instalación de las 14 comisiones permanentes de la nueva Asamblea Nacional. En este caso vamos a escuchar declaraciones de Pedro Infante que es el presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral que acaba de culminar su instalación. Él nos informará cuáles son las principales líneas de trabajo, cuáles son los diputados y diputadas que integran esta comisión. Escuchemos. Sí, buenas tardes. Saludar a todo el pueblo de Venezuela en nombre de este poder legislativo de la Asamblea Nacional también en nombre de nuestro presidente compañero doctor Jorge Rodríguez Gómez. Bueno, estamos cumpliendo la instrucción que él nos diera de la conformación hasta el día de hoy miércoles 20 de enero de las 14 comisiones permanentes que establece nuestra Constitución Nacional en el artículo 193 lo que además establece el reglamento interior y de debate en su artículo 38 39 que establece el funcionamiento de cada una de estas comisiones y en el numeral número 7 del artículo 39 dice que se crea una de las comisiones la de desarrollo social integral y aquí nos reunimos el día de hoy 17 de los 19 diputados está conformada esta comisión por el diputado Pedro Infante que en este momento asumo la presidencia de la comisión la vicepresidenta Diva Guzmán el diputado Diosdado Cabello Rondón la diputada María Gabriela Vega el diputado Emilio Colina la diputada Angelita Mayo del Partido de Acción Democrática el diputado Henry Ventura la diputada Marguel Levis Rosa Hidalgo Niloa Delgado Gisela Tobar el diputado José Gregorio Colmenares la diputada Eglé Sánchez el diputado Pedro Lander el diputado Francisco Torrealba el compañero Will Rangel Carlos Mogollón Gabriela Chacón y el diputado Juan Díaz y Jesús Martínez forman parte de esta comisión permanente de desarrollo integral bueno instalamos esta comisión además queremos desearle todo el éxito del mundo y cumple cuatro años el carnet de la patria que forma parte del sistema de protección social construido en revolución cuatro años del carnet de la patria que además da fe y testimonio del esfuerzo que hace el gobierno nacional para proteger a nuestro pueblo revisamos todos los indicadores algunas estadísticas planteadas por el presidente Nicolás Maduro en el mensaje presidencial en el área de lo social la importancia de la alimentación la salud la educación como parte de los elementos fundamentales en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras la seguridad social revisamos también bueno la agenda de lo social la articulación necesaria con el poder ejecutivo en su momento haremos las coordinaciones para encontrarnos con cada uno de los ministros del área social con el vicepresidente para el área social compañero profesor Aristóbulo pero también definimos algunas líneas de trabajo centrales este año 2021 en primer lugar la batalla contra el COVID la salud prioridad de nuestro gobierno la comisión de desarrollo social reconoce el esfuerzo realizado en el año 2020 pero bueno todo el esfuerzo que debemos mantener y sostener para este año 2021 la campaña de Carabobo año bicentenario de la batalla de Carabobo también supone un esfuerzo importantísimo en el desarrollo en el digamos promover todo lo que tiene que ver con la campaña Carabobo y la importancia que tiene este año 2021 la defensa del exequivo y por supuesto el parlamentarismo social de calle como método de trabajo irnos a cada comunidad a cada barrio a cada centro de trabajo a cada espacio comunitario al territorio con nuestro pueblo a las comunas a discutir todas las leyes las 10 leyes propuestas las 12 leyes propuestas en la consulta pública que ha hecho a nuestro pueblo la ley de protección a la familia la ley que tiene que ver con las ciudades comunales el parlamento comunal entre otras y también la revisión de algunas leyes vinculadas al hecho social la creación de nuevas leyes la reforma de alguna de estas leyes es decir poner toda la capacidad de la asamblea nacional del poder legislativo en función de la defensa de los intereses de nuestro pueblo salir a debatir con nuestro pueblo ese debe ser el concepto que nos ha orientado el presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez Gómez y que estos diputados y diputadas están plenamente dispuestos a la batalla del debate con nuestro pueblo convocamos a la próxima comisión para el miércoles 27 de enero nos encontraremos ya en el diseño del plan de trabajo en el diseño de las primeras líneas la organización de las distintas subcomisiones para atender y entrar en dinámica y en sesión permanente en función de todo el desarrollo social integral muchísimas gracias a todo el pueblo de Venezuela y aquí cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez Gómez bien eran las palabras del diputado Pedro Infante que preside la comisión de desarrollo social integral que acaba de instalarse recordemos que fue una exhortación que hizo el presidente de la nueva asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez de que las 14 comisiones permanentes se instalaran el día de hoy y efectivamente durante esta jornada se ha estado realizando esta instalación de cada una de las comisiones permanentes cuyos integrantes ya han sido designados por Jorge Rodríguez presidente del poder legislativo venezolano es importante destacar también que esta comisión dedicará sus esfuerzos a promover herramientas jurídicas desde el parlamento nacional para coayuvar en la atención social del pueblo venezolano que es un tema fundamental para los diputados y diputadas que integran el bloque parlamentario de la patria que además son una inmensa mayoría de los 277 legisladores y legisladoras elegidos por el pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre Barry nosotros vamos a continuar llevándole esta intensa agenda que se vive desde el poder legislativo al pueblo venezolano a través de nuestras pantallas por lo pronto retornamos contigo y más de la emisión vespertina de la noticia saludos amigas y amigos de venezolana de televisión a esta hora nos encontramos en la sede administrativa de la asamblea nacional donde continúa las instalaciones de las diversas comisiones que conforman la asamblea nacional en este caso nos encontramos con el presidente de la comisión de ciencias y tecnologías que acaba de instalarse coméntenos acerca de este proceso la importancia que tiene esta comisión que conforma la asamblea nacional y cuáles son aquellas metas objetivos principales que tiene de cara a todas las dificultades que atraviesa venezuela y en mandato a lo que han sido también las peticiones del pueblo venezolano sí, bueno claramente nos sentimos bastante satisfechos y orgullosos que el día de hoy ya de manera formal se dio acto de instalación de la comisión de ciencia tecnología e innovación con la presencia de nuestros diputados miembros de la comisión garantizando el coro correspondiente pero además lo que se puso en evidencia reflejo es el compromiso de nuestros parlamentarios miembros de esta comisión de ser cónsonos y consecuentes con el voto de confianza que era nuestro pueblo el pasado 6 de diciembre estar en sintonía con el plan Carabobo que orienta nuestro presidente Nicolás Maduro de generar victorias tempranas en favor de nuestro pueblo que la ciencia tecnología e innovación tributen al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra clase media y nuestros trabajadores que tributen sin duda alguna a la reactivación del aparato productivo y recuperar la capacidad de crecer atender parte de la oferta legislativa que llamamos la campaña electoral una de ellas del marco de esas 12 leyes aprobadas por nuestro pueblo a través del sistema patria el tema de la ley de economía digital el tema que tiene que ver con la ley de emprendimiento innovador y por supuesto avanzar en consulta permanente con el órgano rector de ciencia y tecnología en este caso nuestro ministerio de ciencia y tecnología todo lo que tiene que ver con la reforma de lo que puede significar la loti pero además de eso atender en el terreno en el despliegue ir a la catacumba de nuestro pueblo claramente la comodidad de un salón de aire acondicionado reviste solemnidad este momento histórico pero creo que hay claridad meridiana de nuestros diputados y es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos y es parte del informe que le daremos a la junta directiva de que en nuestros diputados de la comisión de ciencia y tecnología hay total plena convicción de ir aguas abajo con nuestro pueblo de ir al territorio de ir a reencontrarnos con esas expresiones de sabiduría popular de esas expresiones que en momentos de pandemia en momentos de bloqueo en momentos de sanciones han logrado sacar con sus poderes creadores con su capacidad científica y con su capacidad de innovación en momentos de dificultad sacar el pecho por Venezuela y es claro algo que nos sentimos orgullosos y vamos al reencuentro de nuestro pueblo como orienta nuestro presidente Nicolás Maduro en el marco del plan Carabobo 200 ¿Cuáles estrategias tienen previsto aplicar en medio de esta situación del bloqueo económico y financiero que ha obviamente afectado al sector de ciencia y tecnología ¿Qué estrategias tienen prevista aplicar? Sí, claramente hay dos frentes de batalla el tema legislativo y el tema parlamentario claramente tenemos un paraguas que es la ley de desarrollo y antiloqueo para el desarrollo nacional que es un paraguas significativo que lo vamos a tener los parlamentarios para que las leyes sin duda alguna atributen en el mejoramiento de la calidad de vida y recuperar la capacidad de crecer en materia económica repito reencontrarnos con la sabiduría de nuestro pueblo y las capacidades que sí se tienen que son evidencias que son referencias en el desarrollo internacional en nuestros principales centros de desarrollo científicos y por otra parte el tema de la agenda parlamentaria creo que este año año bicentenario de la batalla de Carabó nuestros diputados uno de los elementos fundamentales es el despliegue en el territorio ir a cara a cara con nuestro pueblo acompañar a nuestro pueblo que más ha sufrido las consecuencias del bloqueo de la pandemia y sin duda alguna también acompañar a esos héroes anónimos que están en el frente de batalla que están en el Instituto Internacional de Higiene que están en el Instituto de Venezuela de Investigaciones Científicas que están en INTEB para digamos reactivar y dinamizar la producción petrolera que están en nuestra refinería en estos momentos batallando que tal vez cuando nuestros diputados están reunidos en pleno y en comisión hay un número significativo de profesionales de técnicos venezolanos comprometidos con Venezuela y creo que nuestros diputados claramente tienen claridad del compromiso que tenemos de cara al futuro Muchísimas gracias Escucharon declaraciones del presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación Ricardo Sánchez a propósito de la instalación que se está realizando el día de hoy acá en la sede administrativa de la Asamblea Nacional Es la información que podemos aportar esta hora y con ella retornamos en contacto Adelante Todos amigas y amigos de Venezolana de Televisión a esta hora nos encontramos en la sede administrativa de la Asamblea Nacional donde hace pocos momentos concluyó la instalación de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico es por eso que nosotros inmediato vamos a conversar con el presidente que nos comente cómo se desarrolló la dinámica de la instalación de esta comisión y la importancia que tiene cuáles son las tareas fundamentales el país está totalmente esperanzado por la Asamblea Nacional pero específicamente en el tema económico ¿qué podría decirnos? Efectivamente la Comisión de Economía y de Finanzas se ha instalado exitosamente con la unanimidad de cada uno de sus miembros del compromiso y la necesidad de trabajar en función del despliegue de las fuerzas productivas la recuperación económica del país la estabilidad macroeconómica que va a redundar muy positivamente en el tema político pero sobre todo en las condiciones de vida de nuestro pueblo terriblemente impactadas por la agresión imperialista en el marco de las sanciones del gobierno de Donald Trump estamos nosotros conscientes de estos objetivos recuperar la economía y que esto redunde positivamente en los salarios en el mejoramiento notable de los servicios públicos en la calidad del empleo todos estos indicadores y variables vitales para nuestro país pero que también fueron agredidos de manera criminal por el imperialismo norteamericano aquí nos hemos puesto nosotros de acuerdo en función a las tareas que recaen sobre nosotros se desprende del texto constitucional pero no práctico lo vemos nosotros en la necesidad de activarnos en función de darle expresión concreta legislativa a un que producen las empresas y está la clase obrera que jugará un papel trascendental vital en este proceso de recuperación y de transición al socialismo ahí están las instalaciones productivas los técnicos y nosotros con este esfuerzo entonces vamos a evadir el bloqueo vamos a evadir las sanciones atrayendo inversión otro tema esencial es el tema del despliegue de nosotros de las diferentes experiencias del pueblo y sobre todo para construir o más que construir consolidar esa mayoría revolucionaria que ha garantizado en estos momentos el tema económico recuperar la economía estabilizarla macroeconómicamente y darle bienestar a nuestro pueblo y un tercer punto que es esencial es el tema del diálogo el diálogo va a ser imposible revolución y estamos seguros de que vamos a poder cumplirla y allá estará la asamblea nacional y esta comisión de economía y finanzas dando aportes fundamentales diputado ¿cuáles son las subcomisiones que se desprenden de esta comisión ya instalada y además un comentario acerca de que hoy justamente también se está realizando la renovación de la nueva administración del gobierno de los Estados Unidos ¿qué expectativas tiene para el levantamiento quizás de las sanciones algún encuentro de diálogo la diplomacia ¿qué podría decirnos? no nos hacemos ilusiones en relación a cambios dramáticos de la política norteamericana hacia nuestro país entendemos muy bien que son los poderes fácticos los que desarrollan las políticas del imperialismo y no las individualidades ahora bien la política de bloqueo ha fracasado rotundamente lejos de derrocar a un gobierno democráticamente electo lo ha consolidado lejos de debilitar a nuestras fuerzas revolucionarias las ha unido o las fuerzas se han unido y se han fortalecido eso sí se ha disuelto el bloque derechista golpista que atentaba en contra de la paz y en contra de nuestra soberanía e internacionalmente se va desmoronando el bloqueo comercial y el bloqueo diplomático de tal manera que esa política fracasada tienen que revisarlo ellos y aún cuando persistan en el propósito de derrocar al gobierno van a tener que intentarlo por otras vías y esa será una oportunidad para que con el desmantelamiento de las sanciones imperiales nosotros podamos oxigenar nuestra economía ese es un escenario posible si se impone la racionalidad no estamos hablando de la ética y de la política fundamentado en los derechos del ser humano no porque eso no lo conoce el imperialismo estamos hablando sobre la base de la racionalidad en la política que se desmonte pero aún si ellos insisten con la política de bloqueo nosotros estamos preparados para seguir resistiendo y en estas condiciones ya hay un punto de inflexión grandes victorias de la revolución bolivariana en lo político en la internacional alianza estratégica muy significativa la nueva asamblea nacional todo eso se acumula en una gran fortaleza para avanzar y avanzar esencialmente donde tenemos las mayores dificultades producto de la agresión imperialista que es en el tema económico y bueno nosotros vamos a desplegar todo nuestro trabajo orientado en cinco líneas fundamentales el tema productivo en general ahí tomamos en consideración fundamentalmente la industria la tarea de la industrialización es vital para el desarrollo de nuestra economía en el largo plazo la búsqueda de un nuevo modelo económico autosustentable independiente diversificado sólido que le dé bases sólidas a la política y a las políticas sociales de la revolución bolivariana por una parte por otra parte el tema agrícola que es muy particular y esencial para derrotar la guerra económica y el ataque brutal contra nuestro pueblo está un tema esencial que se rescata de la encuesta nacional del encuentro con el pueblo en el marco de la campaña la economía digital y los nuevos emprendimientos miles y miles de hombres y mujeres en medio de la crisis están desarrollando sus iniciativas productivas si algo va a dejar positivo esta crisis brutal ocasionada por la agresión imperialista es el desarrollo de una nueva conciencia dirigida hacia el trabajo y hacia la producción eso está floreciendo y desde esta asamblea nacional nosotros tenemos que fortalecer ese impulso y finalmente dos comisiones que son naturales de este cuerpo la comisión de finanzas que es tradicional el tema del presupuesto pero también el tema financiero privado el tema monetario y finalmente los sectores de servicio donde se encuentra el turismo el transporte etcétera que son vitales para el desarrollo de un país y finalmente el comercio donde se presentan grandes distorsiones en términos de inflación grandes tareas pero también un compromiso que nosotros estamos manifestando como toda la asamblea nacional lo ha hecho y la determinación de aportar para nosotros entrar en una nueva fase de nuestra historia que se inaugura con este nuevo año 2021 la fase de la tranquilidad de la paz de la defensa de la soberanía pero también del desarrollo de la economía en función del bienestar de nuestro pueblo trabajador Muchísimas gracias escucharon declaraciones del presidente de la comisión de la asamblea nacional de finanzas y desarrollo económico a propósito de las instalaciones que se han desarrollado acá en la sede administrativa del parlamento nacional es la información que podemos aportar esta hora y con ella retornamos el contacto informativo a los estudios de venezolana de televisión saludos amigas y amigos de venezolana de televisión a esta hora continuamos desde la sede administrativa de la asamblea nacional donde continúa en desarrollo las diversas instalaciones del parlamento nacional es por eso que nosotros inmediato vamos a conversar con Ricardo Molina quien es el presidente de la comisión de ambiente recursos naturales y cambio climático para que nos comente cómo se desarrolló esta dinámica y cómo contribuye a todo el plan estratégico de la patria esta comisión para superar todas las dificultades que atraviesa nuestro país en este momento bueno si acabamos de culminar la sesión de instalación de la comisión de ambiente recursos naturales y cambio climático integrada por 18 diputadas y diputados comprometidos con la soberanía con la independencia nacional y con la defensa de los derechos de la madre tierra y la correcta vinculación de la especie humana con la naturaleza hemos discutido todo lo que tiene que ver con las líneas estratégicas de trabajo que debemos desarrollar con los posibles proyectos de ley producto de las propuestas que nuestro pueblo planteó para la construcción de la agenda legislativa y cómo es que vamos a integrar a todas y todos quienes quieran y deban aportar a las propuestas legislativas las propuestas de definición de políticas públicas para mejorar la relación de la especie humana con la naturaleza el tema que tiene que ver con el hábitat y la ciudad comunal el tema que tiene que ver con la planificación espacial territorial el tema que tiene que ver con las cuencas hidrográficas y toda la generación de agua para nuestro pueblo y para la vida lo que tiene que ver con desechos sólidos cómo debemos trabajarlos todo lo que tiene que ver con economía ambiental energía producto de investigaciones que seguramente hay por cantidades en todas las instituciones educativas de investigación de nuestro país y que nosotros debemos desarrollar todo esto enmarcado en el plan de la patria que es ley constitucional que debemos ayudar a desarrollar desde la asamblea nacional muchísimas gracias con nosotros también se encuentra el vicepresidente de esta comisión el diputado Luis Parra para que nos comente acerca de qué expectativas tiene con la instalación de esta comisión y además también preguntarle como diputado de la oposición qué expectativas tiene también con el resto de las demás comisiones que se han instalado el día de hoy y cómo se avizora cómo avizora usted el futuro para Venezuela con todas estas instalaciones que se están desarrollando acá el día de hoy nosotros debemos destacar que dentro de nuestras competencias como parlamentarios desde la fracción de la alianza democrática hemos estado constituyéndonos en cada una de esas comisiones de las 15 comisiones permanentes mientras se hace la modificación de reglamento interior y debate donde se va a dar la ampliación de cada una de ellas hoy ciertamente como lo manifestaba el presidente de la comisión nosotros instalamos la comisión permanente de ambiente recursos naturales y cambio climático previamente una agenda que allí fue evaluada analizada una propuesta de agenda para la discusión pero ciertamente que hay una línea de acción este central que es la constitución los temas que obviamente son compromisos de nuestras generaciones compromiso de este parlamento que es velar por un ambiente sano seguro y ecológicamente equilibrado bueno ciertamente también tenemos que decir que estaremos trabajando y profundizando toda la materia legislativa que redunde precisamente en esas áreas donde nosotros tenemos que señalar aquí habrá una gestión ambiental nosotros estamos diciendo que hay unas líneas gruesas de acción donde la información ambiental tiene que fluir tiene que existir y este parlamento tiene que recobrar lo que es su función de control parlamentario sobre esa información ambiental sobre la gestión ambiental que nosotros estamos seguros que tiene que desarrollarse en el marco de la construcción de la armonía para que ese derecho de futuras generaciones ese derecho ambiental esos derechos ambientales que son derechos transgeneracionales puedan garantizarse pero también la institucionalidad ambiental nosotros estamos convencidos que hay que fortalecerla que hay que profundizarla para que toda esa línea de acción bueno en materia de educación ambiental sea un punto de lanza en este año y en este periodo legislativo de tal manera que conjuntamente con todos los colegas parlamentarios más allá de nuestras diferencias políticas hoy le decimos al país el ambiente no tiene color político la mayor riqueza que tiene un país son sus recursos naturales y como lo decía el Papa Francisco el ambiente es la casa de todos y nosotros desde esta avanción desde esta fracción desde nuestra condición de oposición estaremos señalando todos los temas que haya que corregir y todos los temas que tengamos que discutir dentro de esta comisión y por supuesto dentro de la plenaria y el parlamento durante la campaña usted hacía mención a una grada avanzada en contra de esas medidas unilaterales y coercitivas que han afectado obviamente a la república en estos días de sesiones de la asamblea nacional ¿cómo considera que ha avanzado en este sentido el parlamento? bueno nosotros cuando hablamos de la visión nacionalista de la defensa de la patria de la integridad del territorio no tenemos ningún tipo de medias tintas sobre el particular nuestra visión es profundamente nacionalista tenemos una visión que realmente representa los intereses del pueblo de las necesidades reales sentidas que hoy la gente quiere discutir pero también tenemos que decir que si veníamos bien que si veníamos con una economía que estaba siendo golpeada hoy creo que quienes apostaron a la destrucción del país quienes apostaron esa visión injerencista del bloqueo criminal de esas sanciones que trataron de frenar la dignidad de nosotros como pueblo la dignidad de nosotros como opositores le decimos que se equivoca nosotros somos profundamente nacionalistas estamos comprometidos en este nuevo periodo legislativo y nuestra vía la expresamos muy clara para dirimir nuestra diferencia que es el camino electoral y es apegado a esa constitución de tal manera que el llamado es a todos los sectores del país especialmente a esos activistas ambientales que hoy tenemos una gran oportunidad de dar una discusión franca al servicio de los intereses del país y que defendamos nuestros recursos naturales especialmente como los que hoy se están explotando indiscriminadamente en el exequivo por parte de quienes quieren despojarnos de la integridad de ese territorio que le pertenece al pueblo de Venezuela muchísimas gracias escuchando declaraciones del presidente de la comisión de ambiente recursos naturales y cambios climáticos Ricardo Molina también es su vicepresidente Luis Parra a propósito de la instalación de esta comisión de la asamblea nacional es la información que podemos aportar hasta ahora y con ella retornamos en contacto adelante